Hoy vamos a mostrarles que tú también puedes hacer cosas interesantes con tu muro. Muro es bonito. Muro es más que un montón de piedras. Muro es un montón de diversión. Todo el mundo debería tener un gran muro en su casa. El muro es bien. Aquí tenemos a nuestro amigo que nos puede explicar un poco más. Puedes practicar cualquier cosa con tu muro. Puedes usarlo para cuidar un bonito cuadro como este que tengo aquí. Tú puedes llorar, llorar y lamentarte como un muro de los lamentos. También puedes hacer una bonita pintura. Ustedes que gusten tanto el muralismo. Puedes desarrollar todas tus artes. Puedes rascarte con el muro y también puedes hacer muchas otras cosas. En el muro también puedes jugar a las escondidas. Te puedes divertir hoy, mañana y siempre. Puedes satisfacer tus necesidades. En el muro puedes orinar con toda tranquilidad. El muro es bien y es Dios. Puedes practicar boxeo. No hay oponente más fuerte que el muro. Desarrollarás fuerza. Puedes escalar tu muro si es lo suficientemente grande. En el muro también puedes rodar y rodar. Porque rodar es muy divertido. A todos nos gusta rodar. ¡Abraza nuestro muro! El muro es bien y por eso a todos nuestros compañeros mexicanos. ¡El muro es bien! ¡Abraza nuestro muro!